Yo creo que lo que quieren es destruir la oposición, la oposición digna del hombre digno, del hombre digno, que a pesar de que fue imponiendo 20 años en la cárcel, estamos aquí presentes y que le vamos a decidir que el hombre de los derechos humanos le vamos a decidir que le venga a respeto político. Música 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 Música